Por la tanta perversión Todas las aves y animales del montón Que no quiero que se ahoguen Al llegar la inundación No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Con paciencia y mucha calma, Noé El arca empezó a construir Y a predicarle a la gente Para así hacerla subir Y le decían Como con tanta sequía El mundo se va a inundar Fuere un caso en psiquiatría, Noé Por favor, déjalo en paz No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Y así por cuarenta días La lluvia empezó a caer Hasta que por fin al arca El agua empezó a mover La gente le suplicaba ¡Ey! Abre la puerta a Noé Y Noé les contestaba ¡Ajá! Ahora no se va a poder No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Le pasó a Noé Un domingo por la tarde Como a las tres No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Una voz vibró del cielo Y le dijo Un aguacero Se aproxima ¡Ajá! 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 No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Llena el arca de animales Desde un mono hasta un cien pies No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Y a la gente Noé se lo decía Pero nadie le creía Tú estás loco Y térnate No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Trajo a toda su familia Y el bodeguero también No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Tio vio por cuarenta días Y la gente le pedía Abre la puerta a Noé No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Y Noé le contestaba Ahora ya es tarde Y aquí nadie me sube Ni con American Express No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé La gente tocaba Ella ponía la boca en la puerta Y le decía No, si yo estoy loco No se va a poder No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Y tan solo se salvaron Los que en él tuvieron fe No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Me dijeron que el arca cuando el agua bajó quedó parada en la 110 No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Decía que el tipo estaba loco Y ahora que no sepa nada Se bajó No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Gracias por ver el video.